Uuuu! 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 Sorry! Morua! Ok! No, va a ir con la uomoa lea! La u zambico, leo! Ok! Loco! Olale more! 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 Olale more la huaicija! Y orele! Y orele! Olale! Musomaya o lesue E tutulana faapusa Ayote nye le ava ava Wasusu alulama Watoe usumaya sulle E tutulana faapusa Ayote nye le ava ava Uasusu a ulamar Ebalu balu a uperu Matupu a umoa Ebala a olesabeu Aiku a leiloa Uato ebalu a uperu Matupu a umoa Ebala a olesabeu Aiku a leiloa Matupu a umoa Matupu a umoa E a babemabemai Lemos a umoa E a umoa E a umoa E a umoa E a capenoa E a umoa E a umoa E a uala E ala E a umoa E a uomafa E a umoa E a umoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!